Circulación y poesión de la pelota y un nuevo gol Esto es para el equipo del corazón y el gol de la alegría para todos los hichas del rock ¡Te amo América! Esto es para el equipo del corazón y el gol de la alegría para todos los hichas del rock ¡Te amo América! De nada, 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 de nada ¡Te amo América! ¡Te amo América, aquí te amo América! ¡Comiratí, al king, al king! ¡Te amo América! ¡Te amo América! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!